Hoy prácticamente se cierra la propuesta que vamos a enviar el sábado a la Cámara de Diputados. Eso es lo más importante. Estamos cumpliendo con los compromisos de que sea un presupuesto equilibrado, realista, que no signifique déficit, es decir, que no se solicite crédito, endeudamiento, que no se gaste más de lo que se está calculando obtener de ingresos, que haya equilibrios macroeconómicos, que no aumenten impuestos, que no haya impuestos nuevos, que aumentos de impuestos, aumentos en tarifas, en combustibles, sólo se indexen a la inflación. Hablamos en muy buenos términos con el presidente Trump, él me invitó. Yo también estoy en posibilidades de ir a Washington, pero creo que tanto para él como para nosotros tiene que haber un motivo, yo creo que lo más importante sería el suscribir este acuerdo o reunirnos con ese propósito, porque yo sostengo que un acuerdo conjunto de inversión con Estados Unidos, que incluiría a empresas de los dos países y desde luego a los gobiernos para apoyar el desarrollo en Centroamérica y en nuestro país, considero que es de mayor importancia o de la misma importancia que el tratado de libre comercio. Acerca de la visita a la Suprema Corte, pues voy al acto, que tengo que ir, lo hago con gusto, por convicción y además porque es mi responsabilidad. Si no fuese por gusto no iría, voy porque no existe ningún problema con el Poder Judicial, hay diferencias, discrepancias normales, somos poderes autónomos, independientes, hay que acostumbrarnos a eso. Por ejemplo, por regla general estamos procurando no establecer negociaciones en todo aquello que que signifique mantener nuestros principios, nuestras convicciones. Un tema central que ofendió a maestras y a maestros fue lo de la evaluación, la manera en que se les aplica a ellos, solamente si se trata de evaluar, ¿por qué no se tiene un instituto de evaluación para conocer el desempeño del presidente, de los secretarios, de los dirigentes sindicales, de todos por qué fue a los maestros a los que se les dirigió este operativo? Además, la evaluación tiene que ser voluntaria y más que evaluación, tenemos que hablar de capacitación y los maestros no se niegan a eso, pero ofendieron mucho al magisterio con las llamadas evaluaciones. Entonces, lo que hemos propuesto es que haya un sistema de capacitación y que sea voluntario y estamos seguros que los maestros van a actualizarse, lo hacen, se va a mantener la autonomía de las universidades. Este es un logro histórico del movimiento educativo nacional. Es una forma de redactar el artículo tercero, pero se garantiza desde luego el derecho de las universidades a su autonomía, eso no se quita, no se vulnera, al contrario, se reafirma.